Es que el día de ayer Lolita Cortés dio a conocer a través de un programa de revista justamente de otra televisora que padecía cáncer de seno. ¿Cómo? Que justamente ella con sus autochequeos, ven que son estos autochequeos, nunca sintió nada, en otros estudios nunca había salido nada, y que hace unos meses fue al ginecólogo y ahí le descubrieron que tenía un tumor en el seno izquierdo, por lo que tenía que ser extirpado de inmediato, entonces entró a cirugía, le extirparon el tumor y le dijeron que no, que necesitaba hacerse una doble mastectomía. Entonces tuvo a los 15 días que someterse a una doble mastectomía y ahorita se encuentra en un periodo de remisión de 5 años donde va a llevar un tratamiento hormonal, obviamente para que su cuerpo quede libre de cáncer.